A ver, le encanta el atole con el dedo, le gusta el atolito con el dedo, porque eso es lo que nos está dando la 4T en el caso de Félix Salgado Macedonio. Primero, hay que afrontar la realidad. Morena puede poner la cosa que se le antoje, puede poner literalmente un cerdo asqueroso, es decir, un animal, no necesariamente Félix Salgado Macedonio, y van a ganar, porque así de seguro se sienten. Y eso habla muy mal de la clase política mexicana, pero habla todavía peor del pueblo mexicano, que tan sabio será, que tan bueno será, que quiere tener a un violador como gobernador. Sin embargo, nos están dando atole con el dedo, porque dicen que van a hacer otra encuesta, dicen que en esta otra encuesta van a determinar quién puede ser el candidato o candidata, y la realidad es que el presidente quiere a su amigo Félix Salgado Macedonio gobernando Guerrero. Y lo peor, es que ya vencieron los plazos legales. Hoy, legalmente hablando, en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, de acuerdo a su calendario electoral, es Félix Salgado Macedonio el candidato a gobernador, y lo va a seguir siendo. Todo lo que usted está viendo es una maroma más, de morena. Maromas que ni el Cirque du Soleil, que ni los acróbatas chinos se atreven a aventarse. Qué patético. ¿A poco usted quería eso? ¿A poco usted votó para que un partido, un oficialismo, una tiranía prácticamente, estuviera apoyando a ese tipo de impresentables? Simple y sencillamente porque son los chompis del presidente.